Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Olivia? Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Pues tú dices hubo inmovilismo y se quedaron ahí asuntos pendientes. Es correcto y lo reitero. Además de los tres casos que tú señalas, hay otros muy destacados, como el de la estafa maestra, el de las empresas fachada que han operado descaradamente en diversos sectores, todas las denuncias que han sido presentadas, las denuncias penales, por supuesto, que han sido presentadas por la Auditoría Superior de la Federación y que ya llegan a un número de mil, no son temas menores. Si estamos hablando de una lucha efectiva contra la impunidad, no solo contra la corrupción, sino en aras de fortalecer el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, yo creo que lo que menos merecemos los ciudadanos es la pasividad, la apatía en el combate de los delitos. ¿Y tu opinión, Luis, qué tendría que pasar ahora tras la renuncia de Raúl Cervantes? Lo que menos tiene que pasar, y eso estoy convencido, es una precipitación en el nombramiento. Mi punto es discordante con el que se está manejando en el sentido de que la institución está céfala. Hoy por hoy hay un titular de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, que ocupó el cargo porque así lo permite o así lo prevé el reglamento de la Procuraduría General de la República. Entonces, no está céfala, tiene que continuarse una política y tienen que empezarse a exigir cuentas al igual que se le hacía o se le hizo a Raúl Cervantes. Hay otro aspecto, que es el del diseño institucional de lo que tiene que ser la Fiscalía General de la República. Hay un punto clave en estos momentos. El que sea nombrado ya con carácter definitivo como Procurador General de la República tendrá una posibilidad altísima de ser el Fiscal General por una simple razón. En la Constitución Federal todavía está previsto el pase automático. Mientras esa disposición no se elimine, está capturada la posibilidad de que vengan otros contendientes, otros aspirantes u otras posibilidades a ocupar el cargo. Sin embargo, eso sí amerita un rediseño constitucional que es una decisión de política de Estado, no es meramente una reforma legal. Por lo tanto, no se trata de sacar al vapor o de manera precipitada las leyes que están pendientes en el Congreso. Eso da la apariencia hasta de ser táctica distractiva. Vamos hablando de las reformas constitucionales, por vías de consecuencia vamos hablando de cuál es el contenido de las leyes del Congreso y de manera paralela, si queremos, quiénes son las personas que ocupan el perfil para el cargo de Procurador General y por lo tanto de Fiscal General o bien que se elimine el pase automático. Yo creo que estamos hablando de muchas situaciones al mismo tiempo que no hay ninguna prisa, a mi parecer, por hacer la designación del Procurador General de la República. Entonces tú dirías no hay que precipitarse, pero ¿qué opinas, por ejemplo, de lo que considera el presidente Enrique Peña Nieto, de que mejor ya se deje para después del proceso electoral de 2018, porque el ambiente está ahorita muy tenso por el tema electoral? Probablemente sea una salida adecuada en estos momentos, porque si están muy caldeados los ánimos, están álgidos los temas, el hecho de dejarse llevar por el calor de la discusión puede motivar esta precipitación en los nombramientos y justo lo que no debe hacerse, formularse o aprobarse reformas al vapor. Yo creo que sí es irnos más lento y también darle la oportunidad a la sociedad civil organizada, a los organismos empresariales, a todos quienes están presentando, formulando propuestas de reformas constitucionales a tener espacios de comunicación, porque de otra forma se va a coartar esa posibilidad. Luis Pérez de Hachata, agradezco mucho que hayas podido conversar con nosotros en Sin Línea. Buenas noches. Estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.